Buenas tardes amigos y amigas que siempre están en sintonía con este su espacio renovación informativa hoy como siempre con una super producción para mantenernos a usted informado de todo el acontecer local nacional e internacional ya estamos a mitad de semana miércoles miércoles 20 de julio del año 2016 señores y el alcalde electo el doctor darío rodríguez se sigue reuniendo ahora se reunió con la asociación de motoconchistas estaremos ampliando sobre esta información hoy es miércoles como cada miércoles tenemos la participación de Agustín Infante con su acostumbrado comentario de cada miércoles que viene duro y curvero así que esperen el comentario de Agustín Infante se aprobó el código penal a 40 años la pena máxima también se aprobó el aborto de 4 a 10 años hoy deportes comentario en fin como siempre muchas imágenes una producción para que usted se mantenga ahí tranquilito frente a la pantalla de su televisor momento de irnos a publicidad pero cuando retornemos venimos con estas y otras informaciones en breve regresamos renovación informativa ¡Suscríbete al canal! en bankano zibao en bankano zibao en bancano zibao juego mi tripleta quimiela y pa lé y cuando sale ahí está mi dinerito Yo lo tengo comprobado. Yo solo juego en el consorcio de Banca Locibao. 809-525-8034. Seriedad probada. Consorcio de Banca Locibao. Al momento de usted viajar, elija la confortabilidad y confianza que solo puede ofrecerle Tarea Bus. Contamos con los autobuses más modernos y un personal altamente calificado para conducir nuestras unidades. Tarea Bus con su parada habitual en piedra blanca te ofrece los más placenteros viajes desde Bonao a Santo Domingo y viceversa. Y mientras sale tu viaje, puedes recrearte en nuestra sala de espera que cuenta con cafetería propia. Tarea Bus es también servicio de envíos. Llámanos a los teléfonos 809-525-7095 y 809-525-8987. Tarea Bus, confortabilidad y confianza. Todo el tiempo. Combustibles del Yuna presenta su nuevo y moderna envasadora de GLP, Gas del Yuna, para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región. Más seguridad, mejor imagen, mejores equipos y rinde más. Con peso exacto y galón a galón, nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores y hoy por hoy, somos líderes en venta. Contamos con un eficaz servicio a domicilio. 809-525-6005. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de solidaridad. Visítanos en la calle Duarte, sector Los Transformadores. Bonao, gas del Yuna, combustible puro y completo. Bonao, gas del Yuna, combustible puro y completo. Granadillo, en jugo natural, en aranja, en chiñola, limón, tamarino. Hay a medio noche, vaca, con un cemento normal. La esquina del sándwich, con servicio de delivery, totalmente gratis. Llamando al 809-296-3938 y 809-296-3737. Calle J. Peinado, esquina Independencia, en el primer nivel del Hotel Gold Premium. Zuni, la esquina del sándwich, ahora más sabrosa. Más de 40 años sosteniendo y colaborando con nuestra comunidad. Siendo ejemplo y modelo del país. Cooperativa Co-Falcondo. Porque ver tus sueños en realidad es nuestra misión cada día. Con un auténtico premio al ahorro, préstamos, financiamientos y servicios múltiples para tu bienestar. Cooperativa Co-Falcondo. Mucho más cerca, ven y crece. Electromuebles, Roberto, donde todo, todo es bueno. Roberto. Cama, cabetero y lavadora. Roberto. La estufa y la plancha y también licuadora. Roberto. Tostadora, nevera y televisor. Roberto. El juego de sal y también comedor. Ubicada en la calle Duarte, esquina privada 307-809-525-5920. Donde todo, todo es bueno. Esta es tu gran oportunidad para que aprendas inglés. Solo en National English Institute. La excelencia del idioma inglés. Aprovecha estas grandes ofertas de verano. Inscríbete tú y tus hijos. Con cincuenta por ciento de descuento en inscripción. Un veinte por ciento de descuento en el pago mensual. Cupo limitado para las primeras cincuenta personas. National English Institute. Calle Santa Teresa, próximo a la urbanización Los Maestros. Teléfono ocho cero nueve cinco veinticinco setenta y ocho treinta. Nacional English Institute. La excelencia del idioma inglés. El Patronato Pro Ayuda al Cuerpo de Bombero de Bonao presenta. Sábado treinta de julio, desde las ocho de la noche, en el Amfiteatro de la UAS. La gran cena concierto para el soporte de la familia, papá, con el maestro Ramón Orlando. Asiste, contribuye y disfruta una noche en grande para todos los padres. Sábado treinta de julio, Amfiteatro de la UAS. Una noche importante para ti, papá. Y nuestro cuerpo de bombero, con Ramón Orlando. Ven y apoya. Gracias al alcalde electo, Darío Rodríguez. Ellos pagaron y ganaron en Yang y Ray Muebles. Estos son los agraciados de este sorteo. Rosy Yajaira Liranzo. Cliente de Ray Muebles y es la feliz ganadora de esta nevera. Cetrón de una puerta. Dulce María Pérez de Noesí. Es la feliz ganadora de la estufa. Esta es una clienta de Yang Muebles. El gran cierre del paga y gana de Yang y Ray Muebles. Yang y Ray Muebles, dos tiendas parte de ti. Continuamos con Renovación Informativa. Bien, señoras y señores. Ya estamos de regreso aquí en este espacio Renovación Informativa. En este miércoles 20 de julio del año 2016. Reiterar la invitación que nos hace Héctor Acosta el Torito. Gran encuentro de prensa con nuestro Héctor Acosta. Declaraciones importantes para todos los medios de comunicación de la provincia Monseñor Noel y el pueblo en general. Eso será hoy miércoles 20 de julio del año 2016 a las 5 de la tarde en Acuarios. Así que allá estaremos Dios mediante. A ver qué trae Héctor Acosta para la provincia Monseñor Noel. ¿Cuáles serán sus declaraciones? Todo el mundo está atento. ¿De qué hablará el Torito Héctor Acosta? ¿Será de política? ¿Será en marcha, en protesta de Norte? ¿Qué va a traer Héctor Acosta? Es un suspenso. Todo el mundo quiere saber. Nadie sabe. Solo hay que esperar que mañana entonces ya el pueblo sabe. Bueno, hoy es la rueda. Bueno, a partir de hoy ya el pueblo sabrá de qué trata. Y los medios de comunicación el día de hoy a las 5 de la tarde. Hoy en Acuario estará dando declaraciones nuestro Héctor Acosta el Torito. Y señores, el alcalde electo se está reuniendo con varios sectores. Ya lo hizo con el general de la dirección Cibao Sur, donde habló de seguridad ciudadana. Eso es importante, hablar de la seguridad ciudadana. Él habló sobre las instalaciones de unas cámaras de seguridad, de vigilancia. Eso es importante. Ojalá que todo es resultado. Y con relación a la seguridad ciudadana, la policía debe de continuar. Vi el pasado domingo unos operativos que se estaban realizando en las entradas y salidas del pueblo de Bonao. Esto está bien. Lo único que deben de hacerlo de una forma, para no entorpecer también a la gente seria. Y muchas veces se quejan de que aún teniendo todos sus documentos de pasola, de motores, pues se lo llevan. Que lo hagan de forma organizada, porque realmente se necesita seguridad. Y a ver si los delincuentes, caramba, cogen un poco de temor. Porque yo digo que los delincuentes se han ido apoderando de la población es precisamente por la falta de la policía, de que haya mayor patrullaje en las calles, en las principales calles de Bonao. Y si usted se pone a analizar, ahora la mayoría de los atracos se están realizando de día, no es de noche. O sea, de día que se están llevando a cabo todos los atracos. Me dicen que al propietario de una banca fueron y le llevaron de su casa dólares, le llevaron peso dominicano. Y hay una inseguridad todavía, aunque se están haciendo los esfuerzos para tratar de resolver esta problemática, todavía no ha sido suficiente. Pero el alcalde, Darío Rodríguez, se reunió para hablar de seguridad ciudadana, pero ya también se reunió con la Asociación de Motoconchistas. Y esto es importante también. Ojalá se siga reuniendo con diferentes sectores para que le expresen la problemática. Esta Asociación de Motoconchistas es importante. Porque cuando hablamos de delincuencia, también estas asociaciones son importantes. Que identifiquen a los que pertenecen a esa asociación de motoconchistas para mayor seguridad. Así que más adelante estaremos ampliando sobre de qué se trató este encuentro con el alcalde electo del municipio de Bonao, el doctor Darío Rodríguez, con la Asociación de Motoconchistas. Señores, en el día de ayer nosotros comentamos sobre la, bueno, esto que pasó en el país donde tres niños, tres jóvenes le quitan la vida a una menor de cinco años de edad. Esto ha conternado a la República Dominicana. Esto deja mucho que decir. Y cuando uno da este tipo de información, muy apenado, pero hay que buscarle la parte positiva. ¿Y cuál sería la parte positiva? O lo que se puede sacar de ahí. Bueno, el consejo a los padres de que debe darle seguimiento a sus hijos. Seguimiento, oye, un niño de 13, 16 años ya siendo asesino. Bueno, pues si mataron una persona son asesinos. Entonces ellos han declarado que fueron ellos que participaron. Y lamentar una niña de cinco años de edad que precisamente el mismo día que la asesinaron la habían inscrito en la escuela. Qué dolor debe sentir esa madre, esa familia, todo ese sector. Bueno, hasta quien no conocía, hasta quien no conocía esa niña, pues lo sintió porque usted que tiene hijo, usted que tiene hija, piensa si hubiera sido a mi niña, a mi hija que le hacen eso. Pero piensa usted que fueran los padres de esos tres menores que cometieron ese hecho. Y es ahí donde la familia debe de enfocarse y mirar y darle seguimiento a los hijos para que no ocurran situaciones como esta. Esto es algo lamentable lo que ocurrió con la muerte de esa menor de cinco años todavía. Todavía se comenta mucho en todos los medios de comunicación y donde quiera que usted va hablando de este caso. Porque también hay muchos padres, y esto fue otra cosa que ocurrió en Maimón, donde una madre apareció dándole, golpeando, maltratando a su hija de dos años, me parece. Ya fue apresada, detenida. La madre de esa menor que fue grabada y la subieron a las redes sociales. Y en el día de hoy, o en el día de hoy, me parece que fue así, allá en Maimón, fue apresada y fue sometida a la justicia precisamente por maltratar a su hija de dos años de edad. ¿Y qué harán con esta niña entonces? Mire, para que usted vea cómo son las cosas. Hay muchas personas que desean tener hijos, sin embargo, otras personas que lo tienen, lo maltratan. Entonces yo creo que también hay que sacar la parte positiva de los comentarios y sobre todo de este video que circuló yo mismo cuando lo vi, me dio mucha pena. Yo digo, pero caramba, ella agarra a la niña y le dio, la maltrató. Pero si usted ve a una niña de dos años, eso es algo que da mucha pena, pero ya fue apresada, está detenida precisamente por ese hecho. Bien, señores, ahora bueno, reiterar, reiterar el encuentro hoy, gran encuentro de prensa con nuestro Héctor Acosta, el Torito. Declaraciones importantes para todos los medios de comunicación de la provincia Monseñor Noel y el pueblo en general. Hoy, miércoles 20 de julio del 2016 a las 5 de la tarde en Acuarios. Así que allá estaremos, Dios mediante. Vamos a saludar al productor general del espacio, el licenciado Junior Fernández. Buenas tardes, Inoa. Saludos, Junior. Buen provecho para todas las personas que han almorzado o están almorzando a esta hora de la tarde. Como siempre, nuestro respeto y consideración para todos nuestros amables televidentes. Nos excusan, señores, hemos tenido un día hoy, aparte de todo lo que es el montaje de la rueda de prensa de Héctor Acosta, donde están invitados todos los medios de comunicación, los comunicadores de la provincia Monseñor Noel. Hoy también llega al mundo una sobrina. Y ustedes saben cómo es el círculo familiar y uno también ha estado todo eso esta mañana. Así que gracias a Dios todo está bien y ya en algunos minutos se le va a hacer una cesárea y va a llegar al mundo otra familia, otra niña, que se llamará Zoe, Zoe, hija de mi hermano más pequeño. Así que también todo eso esta mañana, en fin, siempre muchas, una agenda bastante apretada que agotamos. Pero como usted acaba de dar lectura a la invitación, hoy a partir de las 5 de la tarde, es esta gran rueda de prensa y nos preguntamos... Bueno, todo el mundo pregunta y de qué va a hablar Héctor Acosta. Porque hay puntos importantes, hay puntos importantes. Si es, por ejemplo, de su carrera artística, invita a acrobarte, o sea, invita a las personas de la farándula. O sea, ya pasó el proceso político y Héctor, en el día de hoy, entonces, tiene ruedas de prensa. Se supone que va a hablar sobre situaciones importantes referente a la provincia Monseñor Nohuel, porque están convocados los medios de comunicación de la provincia. Así que en ese sentido hay una gran expectativa. La gente pregunta, ¿de qué va a hablar Héctor Acosta? Correctamente, con relación a las declaraciones de Héctor en el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. Por otra parte, el alcalde electo, el doctor Darío Rodríguez, ustedes saben que ha hecho una serie de encuentros, esta vez se reunió con la Asociación de Motoconchistas del municipio de Bonao, que, por cierto, me llama poderosamente la atención ver estos dirigentes, porque parte de ellos también son parte de la dirigencia popular del municipio de Bonao. Vamos a escuchar al doctor Darío Rodríguez. Una gran aceptación. Yo quiero decir que en Bonao nosotros hay como 62% en el municipio aquí. Y eso fue producto de toda esa gente sencilla y humilde que está en los barrios, entre los cuales están los motoconchistas. Y nosotros, viendo la precariedad de ellos, le habíamos manifestado nuestra intención de ayudarlos, de organizarlos, de dotarlos de chalecos, ver las instituciones que lo pueden ayudar en eso, el comercio. Pero algo más importante es darle alguna capacidad de desenvolvimiento económico. Nosotros vamos a trabajar para ayudarlos a ellos a hacer una cooperativa, a entrar a una cooperativa donde les puedan dar algunos prestamientos para su motor, donde puedan ellos tener un seguro médico y tengan otras condiciones de vida. Vamos a trabajar con la seguridad ciudadana con ellos, porque sabemos que son gente de trabajo, de los trabajos más duros que hay. Pero también hay mucha gente que se infiltra dentro de los motoristas para cometer actos delictivos. Entonces los vamos a identificar y vamos a contar siempre con la colaboración de ellos, sabiendo que nosotros, desde el inicio, y sin ello decírnoslo, estamos interesados en ayudarlos con una cooperativa, con aportar los fondos iniciales, para que una cooperativa bien administrada, con personas de resiedad, de honradez, pueda marchar como marchan todas las cooperativas, haciendo compromisos con préstamos blandos, y también ellos comprometiéndose a saldar su compromiso. O sea que nosotros queremos ayudar a los motoconchistas, y así lo haremos también con los artesanos, con los dulceros, con los alfareros. Vamos a ir donde ellos, a ver de qué manera nosotros lo integramos a la productividad de esta provincia, y que ellos tengan algún beneficio más que el que estamos teniendo ahora, que solamente les está dando para subsistir. Sabemos que somos un pueblo ecoturístico, o sea, vamos a hacer pronto un pueblo de servicio. Y este tipo de servicio, nosotros necesitamos que el ciudadano que venga aquí y que lo use, se sienta seguro de lo que está usando. El representante del Frente de Unión de Motoconchistas de la provincia, Monseñor Noel, agradecemos antemano al amigo Darío Rodríguez, por ponerse a disposición de lo que es un flagelo para lo que es la provincia, lo que es el sector motoconcho. Estamos tratando de organizar el sector motoconcho, porque como bien sabemos, el sector motoconcho es una de las personas más golpeadas de lo que es el sector productivo. Nosotros, Andamano, un equipo de hombres y mujeres, estaremos en disposición de ayudar a lo que se llama el sector motoconcho de la provincia. Es cuando. Ok, excelente, muy bien. Darío Rodríguez, por el apoyo que nos has dado, y nos va a seguir dando, y más ahora que es alcalde, ya se ha puesto a nuestra disposición para ayudar al sector motoconcho, ya que es el sector más trabajador y lo único fuente que tenemos aquí en la provincia. Nosotros vamos a trabajar junto con todos los motoconchos para que nos atropellen. El tema de la seguridad también es importante. Claro, claro, vamos a trabajar en todos los sectores con el tema de la seguridad para que ya la gente tenga un poco más de confianza en la calle. Y vamos a un registro de los motoconchos, vamos a identificarlo con su carnet, vamos a tener los motoconchos como un trabajo normal, es un trabajo normal porque es la única fuente que tenemos aquí. Vamos a llevar con su carnet, 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 seguro y todo, para cuando cualquier policía, cualquier problema que hay con ellos, nosotros estamos expresando, dándole la cara, hablando por nuestros compañeros de trabajo. Una foto aquí con los dirigentes populares. Este encuentro es importante. Y que, déjeme decirle, qué bueno que se están realizando porque el gobernador en el día de ayer estuvo reunido con la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Monseñor Noel y si, por ejemplo, el gobierno lo representa la gobernación provincial, el gobernador civil y el alcalde están preocupados por el mismo tema, asimismo el senador, es lógico que las autoridades se reúnan todas y hagan planes en conjunto para el tema de la seguridad ciudadana en el municipio de Bonao y de la provincia Monseñor Noel porque en ese sentido cada provincia tiene sus propias normativas en materia de seguridad. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que existe aquí en Bonao es demasiadas entradas y demasiadas salidas. Pero, por ejemplo, en el día de ayer que el licenciado Willy Céspedes se reunió con el general para tratar de hacer un cuartel y que existan policías ahí, Hayaco es una sola entrada y salida. Entonces lo que se necesita sería vigilancia. Y así cada punto de la provincia tiene sus propias problemáticas con relación a la seguridad ciudadana. Así que esto es importante de que las autoridades se estén reuniendo con la policía pero con los sectores productivos. Como fue el caso del gobernador que se reunió en el día de ayer con la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Monseñor Noel que debe reunirse también con el alcalde, con el senador, con los diputados para hacer una planificación en conjunto. Porque se está hablando ya de que al Consejo van a entrar unos millones de pesos. usted recuerda lo que colocamos el lunes aquí de que de unas juntas comunitarias que son las mismas que eligen a esa gente ahí porque los estatutos del Consejo son claros de que los ejecutivos serán electos por juntas comunitarias y ellos arman esas juntas comunitarias para que lo elijan. Así que no nos puede pasar lo mismo que los 1.600 millones de pesos. Aquí hay que hacer un plan en conjunto de desarrollo con todas las autoridades. Debemos estar claros porque debemos mejorar como municipio y como provincia. Ojalá de que realmente puedan reunirse las autoridades y que hagan un plan en conjunto no solamente para el tema de la seguridad ciudadana sino para el desarrollo de la provincia Monseñor Noel. Bien señores, ahora vamos con el acostumbrado comentario que siempre nos trae Junior Fernández. El Congreso estuvo muy activo en el día de ayer. Aprobaron, archivaron de manera definitiva lo que es la investigación caso Félix Bautista. Imagínense ustedes. Se aprobó. Eso no vale la pena. Agustín se ríe, pero eso no vale la pena ya darle continuidad. Ni siquiera perder tiempo comentándolo. Debemos decir que el Congreso aprobó el Código Penal de la República Dominicana. La pena ahora, la pena máxima se extiende de 30 a 40 años. Siempre hay que informar a la población de que esto no es retroactivo. O sea, el que está condenado a pena máxima 30 años de cárcel va a cumplir 30 años de cárcel. sino que ya cuando comience a promulgarse la ley, a ejecutarse, de ahí los jueces o los honorables tribunales de la República Dominicana podrán dictaminar esa sentencia de 30 a 40 años. Es importante también que se penalice el aborto. Ustedes saben, un debate, se le colocó un artículo, en ese artículo se le colocó de que en el caso de que la madre sea violada, en fin, en casos especiales podía existir el aborto. Bueno, eso se eliminó de ese artículo y no importa la situación, el doctor o no el doctor, sino la persona que ejecute un aborto porque hay mucha gente que no es doctor que se ha dedicado toda su vida a eso, puede incurrir de 4 a 10 años de cárcel. Esto vamos a ver porque el problema aquí es que no se cumplen las leyes porque a mí nunca se me olvida, nunca se me olvida cuando nosotros comenzamos nuestra carrera en los medios de comunicación que le preguntamos a Sergio Varga ven acá pero tú te vas a querer reelegir nuevamente como diputado y tu artista y eso y a veces te vemos con unos lentes en las sesiones porque vienes de una fiesta a 5 de la mañana y tienes que entrar a una sesión a las 8 y nos decía él honorable hermano en el congreso hay prestamistas en el congreso hay narcotraficantes en el congreso hay doctores que se dedican al aborto en el congreso hay de todo porque no puede ver artistas y en ese sentido es cierto él tenemos que decir eso que que lamentablemente en ese congreso hay personas que en su momento se dedicaron a ese tema del aborto entonces imagínense ustedes vamos a esperar que esto se cumpla en la república dominicana ya hay posiciones encontradas con relación al tema ustedes saben que algunas iglesias evangélicas tomaban otra postura con relación a eso del aborto y también otros otros grupos que hacen que tienen incidencia en la república dominicana y con relación de 30 a 40 años vamos a ver porque el estado y eso es bueno analizarlo tiene que tener la capacidad regenerativa porque no hacemos nada y es fácil verdad a veces estos menores de edad delinquen en contra de uno y uno quiere que se aplique hasta la pena de muerte por el daño que ocasionan pero analizando fríamente el estado dominicano debe de tener instituciones reformativas porque el problema es que las cárceles dominicanas son laboratorios de delincuentes usted ve en las calles personas que delinquen 3, 4, 5, 6, 7 veces así que vamos a ver el debate está ahí sobre si esto del aumento de la pena además algo importante es que una persona cometía un hecho cometía otro y otro y solamente era juzgado por uno o sea asesinato asesinaba a tres personas pero le le dictaminaban 30 años de cárcel pena máxima ahora es acumulativa así que una persona por diferentes hechos delictivos puede hasta tener ser condenado a 60 años de cárcel también ahí especifica el nuevo código penal de la república dominicana lo que es la pena por terrorismo que ya tenemos hasta una sentencia en ese caso así que vamos a ver vamos a ver república dominicana ha llegado la hora de enfrentar el tema de la delincuencia porque esto sin lugar a duda se ha salido de las manos los invito a que continúen con renovación informativa bien señores y el comentario del día de hoy llegó a ustedes gracias a Befari Sport vestir a otro nivel estamos en la Duarte Sector el 90 con el teléfono 809-782-4474 Befari Sport vestir a otro nivel y super colmado el pesado provisiones siempre frescas vendemos todo tipo de carnes servicio a domicilio estamos en prosperidad ahí en la calle Cristóbal Colón número 8 con el teléfono 809-525-6914 y el doctor Cristian Guillén Rosario cirujano topeda y traumatólogo posgrado en el hospital central de las fuerzas armadas presta su servicio en el polibón el doctor Cristian Guillén Rosario y señalos comunicaciones importante tenemos un especial en señalos comunicaciones miren aquí tenemos una oferta de todos los celulares marca Samsung Galaxy Mega super barato desde 5,950 pesos en señalos comunicaciones Paula Payano te espera celulares el Samsung Galaxy Mega super barato super barato a 5,950 pesos además venta activación reparación desbloqueo estamos ubicados en la calle La Jaguita esquina Padre Villini y los moradores del sector prosperidad pueden pueden ir asistir a pagar su servicio telefónico y el pago también de su factura eléctrica eso es un servicio que da señalos comunicaciones y pin run es un nuevo concepto en salón pin run a las damas que le gusta lucir bien para todas las actividades sociales yo los invito a que asistan a pin run además excelentes precios estamos ubicados en la calle 16 de agosto esquina Eugenio María de Hostos 809296 8938 para comunicarte con nosotros y para tus citas y a los caballeros pedicuri y manicuri tenemos por aquí la grata presencia como todos los miércoles de Agustín Infante Agustín un verdadero placer tenerlo aquí en renovación informativa esta tarde como ya se ha hecho una costumbre todos los miércoles buenas tardes Junior buenas tardes a los muchachos aquí un equipo técnico excelente que tiene usted y buenas tardes a los amigos televidentes fíjese lo invitaron para el sábado para para dónde para qué pero cómo pero cómo va a ser usted me ofende con eso yo no sé pero hay una hay una invitación para un nuevo medio de comunicación que abre sus puertas cómo cómo así cómo se llama supuestamente me llegó la invitación pero cómo se llama no recuerdo pero verdad cómo se llama Luis ah Diva Diva pero y por qué usted va a caer preso todo usted va a caer preso y por qué ese nombre solamente por usted está anunciando eso usted va a caer preso qué bueno es que eso es ilegal señores bueno Irene Weiss y 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 no Gerardo yo creo que es encargado de 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 promoción y de mantenimiento y de ok pero pero usted va a caer preso usted no puede estar anunciando eso no no le digo que que me que me llegó esa invitación porque es algo ilegal usted ha visto venga acá hermano que por qué oh pero pero son nueve nueve miren eso es ilegal nueve emisoras ilegales que hay aquí sí pero que usted puede inaugurar una cosa ilegal que usted esté culpando la frecuencia de alguien que pague por esa frecuencia porque el dueño de la que frecuencia que tiene eso usted 93.5 usted se la sabe la cuya hay que revisarlo no no porque no 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 porque y anda haciendo invitaciones y buscando seguridad y cosas no porque recuerde recuerde que Luis Reyes es la cuya ah la cuya sí sí él es un fiel radio escucha ok de de todo el dial para enterarse de los acontecimientos de su provincia y también ahí él escucha en su casa todos los programas de radio sí pero que yo lo que le digo a usted que como cuando usted ha visto eso por ejemplo usted es el dueño de la 93.5 que paga sus impuestos aunque usted vive en Dajabón o viva como en otro pueblo pueden inaugurar una estación en esa frecuencia que es suya sí es cierto no 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 totalmente de acuerdo eso es totalmente eso es un disparate es un disparate no no digo que es un disparate que 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 invitando para la inauguración pero eso fue son las cosas que pasan en Bonao en Bonao pasa de todo a mí me alegra mucho porque yo tengo conocimiento que mañana va a estar aquí en entrevista de los jueves que es un toque de queda José Aníbal aquí no me parece tranquilo eso yo lo vi por fuera pero déjeme es que está tan interesante eso usted me escucha José Aníbal estará con nosotros exacto dentro de usted debe estar anunciando eso con un discolai en la calle pero mañana jueves no tenerlo como secreto mañana jueves vamos usted sabe que siempre hacemos una expectativa con relación al invitado yo me pase entonces no 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 si no 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 José Aníbal estará pero no cuando él venga anunciarlo con un discolai exacto será uno de nuestros invitados de los jueves antes de finalizar este mes pero usted sabe en que yo estoy de acuerdo con la Suprema con la disposición de que si los agentes de AME le incautan un vehículo tienen que pagarle 50 mil pesos diarios por los días que se mantengan con el vehículo incautado usted lo sabe eso si si no yo estoy de acuerdo totalmente con eso por eso es que usted no ve a los agentes de AME ahora ya en búsqueda buscándole dinero al Estado que para lo único que sirve aquí en Monabara eso yo no sé ahora que harán que para recaudarle dinero al Estado después no sirve para más nada absolutamente usted ve aquí en los semáforos en las horas pico que necesita tener a alguien dirigiendo el tránsito en las escuelas en las escuelas esa avenida doctor Colud la verdad pero usted sabe que aunque yo no estoy de acuerdo con la pena de 4 a 10 años por el aborto tiene que haber cláusulas oiga porque una menor de 12 años 11 años que sea violada por 3 o 4 delincuentes pero venga acá y como se le va a obligar a tener esa criatura si si eso no es posible oiga estamos actuando ahí como si estuviéramos en la era de los indígenas sinceramente eso no es posible entonces debe haber cláusulas verdad que permita evitar esos esos embarazos como se dice no deseados no deseados que van a causar traumas que van a causar problemas entonces yo no estoy de acuerdo con eso mire yo al igual que usted al igual que usted muchos sectores de la vida nacional opinaban lo mismo pero usted sabe que la iglesia católica es un poder en este país claro en la república dominicana y en ese sentido ellos también algunas fuerzas políticas de la república dominicana se inscribieron en esa línea y en el día de ayer ya el congreso toma esa decisión muy bien bueno dejando eso a un lado yo quiero hacer un breve comentario y es con relación a lo que está pasando en el municipio de Bonao miren ustedes Bonao está totalmente abandonado el parque vehicular del ayuntamiento municipal de Bonao da pena verlo los vehículos inservibles sin embargo el vocero del ayuntamiento municipal de Bonao porque no es un relacionador público Rosendo de Jesús es vocero no dice nada de los 48 millones de pesos que está manejando ese ayuntamiento o bien sea Alberto Marte y los regidores en estos últimos tres meses donde el ayuntamiento no está haciendo absolutamente nada donde separaron un por ciento elevado de la publicidad donde se cancelaron las botellas sin embargo no se ha empleado un centavo de ese dinero en la reparación de algunos equipos para por lo menos ir limpiando la ciudad irla sacando del abandono en que está en estos momentos ahora es solamente Alberto Marte el culpable no y el grupo de regidores que ahora se están reuniendo para aumentarse aquí debería haber un paredón aquí y una ley para todo el que trate de abusar de esa forma invitar al pueblo y guindarlo entonces en vez de estar procurando que ese dinero que nadie sabe lo que están haciendo con esos 48 millones en tres meses que está recibiendo y el vocero que era tan activo en la campaña no dice tampoco nada porque debería estar buscando esas informaciones para decírsela al pueblo esos regidores tampoco dicen nada ni se preocupan porque se habiliten algunos de esos vehículos que dan servicio para la higiene del municipio entonces vemos a Darío Rodríguez tapando a su aliado Alberto Marte en vez de estar exigiendo públicamente que se hagan inversiones con ese dinero que está entrando en la reparación de esos vehículos o en la recogida de basura lo que esté reuniéndose haciendo bulto ¿qué tiene que ver Darío Rodríguez con la seguridad ciudadana del municipio y la provincia? es disposición de él él puede sugerir como una autoridad municipal ahora si usted me dice que se está reuniendo el gobernador con el general estamos hablando de estado con la autoridad policial encargada de la seguridad ciudadana que puede exigirle el gobernador a nombre del estado acciones al general pero no Darío Rodríguez no puede exigirle nada sugerir simple y llanamente se reúne con la asociación de motoconchistas muy bien haga una reunión de cortesía bríndele un sancocho un asopado pero eso no tiene que ver nada con lo que se debe cumplir con este municipio Darío Rodríguez presentó un programa de gobierno que el pueblo está esperando que comience a ejecutar inmediatamente a suma el 16 de agosto y eso es lo que debe ir gestionando entonces que debe hacer para que la vida se le haga más fácil y comenzar a cumplir con alguna cosa exigir públicamente Alberto Marte que invierta el dinero que está recibiendo en la en rehabilitar en reparar algunos de esos vehículos y que recoja la basura él es una autoridad electa aunque no esté en posición y puede a eso sí puede hacer él no puede darle orden al general para que aprecen delincuentes o hagan esto o lo otro pero sí puede exigirle a su homólogo al que va a salir que haga cosas porque está recibiendo los recursos entonces si esto sigue como va vemos que aquí no se va a hacer absolutamente nada eso es bulto hay que dejarlo y comenzar a reclamar a exigir cosas para comenzar a limpiar el municipio de Bonau muchísimas gracias y buenas tardes en ese sentido Agustín ya antes de usted marcharse esta sociedad esta sociedad ok si esto es en vivo esto es en vivo esta sociedad una de las demandas pendientes que hay con ellos de todos es el tema de la justicia o sea yo pienso que ha llegado la hora en la República Dominicana de exigir cuentas y gracias a Dios en el año 2020 y eso debe quedarse así el tema de la transición las nuevas autoridades municipales van a elecciones en febrero del año 2020 y van a tomar posesión en abril del año 2020 o sea que la transición va a ser en febrero lo que finaliza usted sabe que es un mes corto de 28 días marzo que es un mes extenso 31 días tengo entendido que es 10 de febrero correctamente solamente faltarían 18 días correcto más en el mes de marzo el mes de marzo y en abril ya toman posesión porque es que déjeme decirle algo esto no puede seguir en República Dominicana una transición tres meses y para lo que se usa en República Dominicana y para lo que se usa en el país y para desfacar al Estado y para hacer negocio y para desfacar los ayuntamientos mire en la vega en la vega el secretario general del PLD fue porque los regidores los salientes estaban planificando una sesión para aprobar 12 bombas de despendio de combustible y despendio de gas en la vega y mucha gente en esa sala capitular de la vega del ayuntamiento con responsabilidad dijo que si se reunían iban a suceder una tragedia porque encima de su cadáver esas bombas no se iban a aprobar y tuvo que ir prácticamente el secretario general del PLD y decirle que si aprobaban algo estaban expulsados del partido y así mismo tuvo que ir el PRM también y decir lo mismo porque ya querían hacer negocio entonces es una situación es una situación de que esto no puede ser en República Dominicana tres meses de transición eso es demasiado es más yo supongo y hago la y he hecho si se quiere el comentario de que por ejemplo los alcaldes van a ser electos 10 de febrero y las autoridades municipales van a tomar posesión en abril entonces a mi me gustaría ese descanso ¿verdad? a final de abril o inicio de mayo que sean las legislativas y que tomen posesión en junio y que las presidenciales entonces sean a mitad de junio para que el 16 de agosto tome posesión como es un año electoral para que no exista ese asunto esa transición debería ser así pero oiga eso mucho tiempo todavía y le digo ¿por qué? porque ¿qué debe hacer un síndico o el presidente de la república? tres meses antes de las elecciones estar preparado para entregar ir preparando y organizando todo luego del proceso no, no luego del proceso mire por ejemplo usted como alcalde en su gran mayoría los que perdieron fueron candidatos sí, pero yo le estoy poniendo por ejemplo yo soy síndico ¿qué me cuesta a mí tres meses antes de las elecciones ya yo comenzar a preparar mi salida en caso de ¿qué me cuesta? correcto pero en esa parte sería sus memorias ¿verdad? sí tenemos una llamada buenas tardes está en el aire es su nombre sector por favor buenas tardes Junior buenas tardes y buenas tardes a todo el pueblo de Bonao Junior nada más y nada menos de que ustedes están hablando de lo que son los permisos de las bombas no sé si tú habrás investigado y usted Agustín que en el barrio Puerto Rico ya está por abrir una bomba sí, así mismo así mismo prácticamente todas las casitas con el compromiso que si le dejaban de hacer esa bomba ahí le iban a regalar las casitas porque son casitas que se están cayendo a pedazos y yo me pregunto ok, perfecto ellos le arreglan esas casitas a esas personas que nunca han vivido en una casa decente pero cuando ocurra una catástrofe ¿qué viene quedando de todo eso? y no solo eso porque en todo eso hay una población eso está poblado todo y en el medio de esas casitas y al lado de la calle va a estar esa bomba yo pregunto entonces ¿qué se va a hacer con eso? si ya dieron el permiso ya la construcción está ahí es muy poco lo que falta para abrirlo correcto y decirle señor en ese sentido de que nunca lo ha habido ni lo va a haber de que nos cansamos de denunciar los mecanismos que utilizaron con los con los muchachos de esos sectores que hasta le dieron dinero para la aprobación de eso luego del manejo que se le dio en la sala capitular una bomba que nunca debió ser aprobado en esa zona eso es un semillero humano hermano eso es un semillero humano bueno pues pero 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 no se extraña porque eso tiene sus reglamentaciones hasta internacionales que hayan aprobado eso en pleno corazón en pleno sector los cuartos que se regaron en la sala capitular Junior bueno hay que decir las cosas como son es lamentable estos seis años estos seis años no sé si otra sala capitular fue peor que esta de estos seis años fue un desastre un desastre lamentablemente tenemos otra llamadita Junior buenas tardes está en el aire si buenas tardes si su nombre y sector Fausto Calderón de centro de la ciudad ok Fausto está en el aire fíjense con relación al tema de los regidores el tiempo en la transición no es el problema eso yo difiero sobre ustedes correcto el problema es que un regidor los regidores del país son la etafa más grande que jamás se haya cometido contra un país porque un regidor no trabaja y gana un sueldo de lujo diablo lo dijo se necesita que el regidor vuelva a ser como antes honorífico que sean los hombres de prestigio de un pueblo que sean honoríficamente regidores y que no vaya a una sala a capitular a extorsionar porque no solamente ganan un sueldo estafando al país sino son extorsionadores de los síndicos y de la sala de la sala capitular porque lo que llega hay que repartirlo y si no se reparten se crea un cabo en el ayuntamiento lo que se necesita es que en este país se vuelva a legislar para que los regidores sean honoríficos Fausto Fausto se fue Fausto Fausto y usted no teme que si son honoríficos entonces se aumente el asunto de 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 la de la aprobación de proyectos para beneficio personal aquella porque son honoríficos no ganan un centavo cuando anteriormente cuando eran honoríficos y se elegían a los hombres nobles de un pueblo que no había nadie tenía tanto interés de regidor y se elegían a los hombres nobles para que fueran eso no sucedía sucedía ahora por la vulgaridad y el chantaje que existe en los ayuntamientos correcto muchas gracias Fausto lamentablemente el doctor Roberto Rosario hizo una propuesta sobre eso pero eso es difícil eso es difícil porque esos regidores reciben 45 mil pesos de salario reciben farmacia 5 empleos pero lo debo no no claro los de aquí porque los de Santiago se aumentaron a más de 200 mil no tiene madre esta burocracia y yo no sé lo que va a hacer Niño Mon en Maimón porque los de Maimón con el asunto de la bonanza se aumentaron prácticamente a 60 mil pesos y eso habrá que ahora porque no hay esa bonanza en Maimón un regidor usted se imagina y lo grande del caso es que son pensionados porque salen bueno como va la cosa aquí dentro de 10 años el dinero que entra va a ser para pagar pensiones de la gente que ha sido funcionario electo tanto en el congreso como en los ayuntamientos gracias Agustín un verdadero placer señor director como siempre recordarle a todos ustedes que en Yucca Motor desde 10 mil pesos puedes adquirir un motor estamos ubicados en la avenida 16 de Agosto esquina Los Santos 809-525-6466 IR Granitos y Mármol estamos ubicados en la avenida Villa de la Sortencia en el sector Las Delicias 809-296-2090 Tallaris Día y Rudy Castillo te esperan en RIR Granitos y Mármol la casa de la música de Robert Hotel es ahora también la casa del celular estamos ubicados en la calle 27 de Febrero esquina Padre Fantino 809-296-1904 para comunicarte con nosotros Centro de Baterías Moreno Rosendo Casado te espera en la calle Quisqueya esquina Restauración 809-525-9494-38 y Compraventa Papolo compramos oro al mejor precio de la plaza Bernardo Morfa te espera además pagamos más y mucho más garantía por tus artículos supermercado hermano Céspedes solo lo mejor al mejor precio Plaza Automotriz Gómez Reyes nuestra meta es servir no competir Gilberto Gómez te espera en la avenida Villa de las Hortencias antigua autopista Duarte Pollos Lin sabroso la tradición de Bonao es Pollos Lin Mario Pizzas y Restaurante recuerden el almuerzo a tan solo 100 pesos el almuerzo en Mario Pizzas y Restaurante y nuestro desayuno a 50 pesitos además las mejores pizzas del centro de la ciudad estamos ubicados en la calle Duarte 171 al lado del antiguo Ley Azul bienestar y salud entrenamiento personalizados equipos de última generación nutrición y suplementos deportivos estamos ubicados en la calle Duarte esquina General Cabral tercer piso Unicentro Nelly es por Siriyin y decirle a todos ustedes que la farmacia ruso medicamentos frescos y originales usted puede pagar lo que es su factura eléctrica y su servicio telefónico además su seguro humano puede jugar su loto servicio a domicilio al 809-525-7800 les llevamos el Berifon a su casa Victoria Mejía y Ana Iris Peña te esperan y la doctora Beatriz García oftalmóloga ofrece sus servicios en el centro médico Carolina de Jesús elían puertas y ventanas 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 en aluminio ventanas corredizas ventanas de cristal puertas comerciales puertas de metal cortinas de baño estamos ubicados en la calle Quisquey esquina Los Santos 809-296-2781 yo soy Luis Martínez el regidor que siempre está con la gente y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Junior Fernández Marcano nuestra cuenta de Instagram Junior.Fernández nuestra cuenta de Twitter Junior arroba Junior Marcano nuestro WhatsApp 809-251-484 por ahí lo mantengo informado de todo el acontecer de la provincia Monseñor Noel vámonos con deporte para cerrar a renovación informativa por esta tarde bien señores se anuncia que el guapo de Bonao Joel Peralta va a debutar el sábado versus el equipo de los granjeros de Moca en la liga de verano de la República Dominicana que por cierto el equipo dominicano ha arrancado el equipo de Bonao perdón ha arrancado muy bien con récord de tres ganados y cero perdido así que vamos a ver Joel un espectáculo un lanzador de grandes ligas esta misma temporada en la liga de verano David Ortiz sigue encendido en el día de ayer bateó de 3-1 con su Jon Ron conectó Jon Ron en el en el día de ayer su número 23 empujó 3 anotó 1 batea 3-27 el David Ortiz es seccional y en la liga nacional en la liga nacional de baloncesto debo decir que el equipo de los metros de Santiago 8 y 0 están invictos hoy reciben en los cargos a los soles de Santo Domingo oeste la liga nacional mucha calidad el mejor el mejor baloncesto de la República Dominicana esta liga nacional de baloncesto y los metros campeones tienen récord de 8 y 0 gracias señor director finalmente tenemos a Pancho por aquí Pancho bueno es una actividad que tiene una importante actividad con relación al club gallístico H&M eso es para el sábado rapidito 23 de julio correcto un placer Pancho para el sábado nosotros pretendemos el proyecto de lanzamiento del gallerismo del municipio traer a las figuras más importantes del país del gallerismo nacional entre ellos el sensacional Mondiesto Ramón Báez Universidad de Medina hermano del presidente Danilo y las luminarias que la gente ve a través del facebook o en la televisión esas son las gente con las que yo he trabajado los últimos 20 años y en ese propósito del movimiento de galleros para relanzar y motivar a los empresarios de aquí también tendremos delegaciones del este encabezada por Alfredo Espol de la Romana de San Francisco de Macorí de Santiago es una actividad histórica nunca vista en Bonao a esos tercios del gallerismo nacional a esos empresarios a esos criadores nunca se han visto juntos en Bonao y nosotros lo vamos a traer el próximo sábado 23 sé que les invito para que manden las cámaras para que puedan mirar el evento y cualquier tipo de entrevista porque les digo hay figuras de la talla inclusive de manos del mismo presidente Danilo Medina correctamente muchísimas gracias Pancho estaremos por ahí adiós mediante nos vamos hasta mañana a las 5 rueda de prensa Héctor Acosta renovación renovación informativa hasta dentro próximo mi amor y que haremos este verano estar en casa mi amor en casa como así claro aquí tenemos todo lo que necesitamos